La naturaleza impresionante El reino de verde azul y de hielo blanco Uno de los principales destinos de bienestar Esta no es Noruega o Finlandia Esta no es Islandia o Canadá Esta es Suiza Lucerna es una ciudad de 80.000 habitantes Ubicada en el corazón del país Y a 50 kilómetros al sur de Tchurich Fue fundada en el siglo IX Una vez fue la ciudad candidata para convertirse en la capital de Suiza Y hoy es la séptima ciudad más grande Luzerná ha sido durante mucho tiempo un gran destino turístico El hermoso lago, el río Góis, las montañas Pilatus y Riki son sus encantadores elementos naturales Atracción 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 Puente de la Capilla Un puente cubierto de madera construido en 1333 El más antiguo de Europa En el interior hay pinturas que representan la historia de Lucerta El monumento de León El monumento de León o Leuvendeckwald Se encuentra en un pequeño parque cerca de la plaza Leuvenplatz Los muros medievales o Mussegmauer Nueve torres de defensa bien conservadas Que ofrecen magníficas vistas de la ciudad Torre de agua Vasatum Una fortificación octogonal del siglo XIII El monumento más famoso de la ciudad El lago de Lucerna o lago de los cuatro asentamientos forestales Es un popular destino turístico tanto para los suizos nativos como para los extranjeros Y hay muchos hoteles y centros turísticos a lo largo de las costas Ferries, cruceros y fiestas, barcazas, regatas de remo, kitesurf, este lago tiene algo irresistible La ciudad tiene un clima famoso y templado y numerosas plantas del sur, castaños, palmeras, uvas que prosperan aquí Con el telerifico puede llegar a Rigi Calpat y almirador Kenceli Luego puede continuar subiendo la montaña en el tren de cremallera Vichnau Rigi Parc Vichnau Montepilatus Montepilatus Con toda la familia Hoteles y restaurantes, parque de cuerdas, senderismo, observación de estrellas Son algunas de muchas cosas que la montaña Pilatus tiene que ofrecer En el lado norte, un teleférico en góndola y un nuevo tramo de aire conectan Grins con Pilatus Kulm Vista única y comodidad El ferrocarril de cremallera más empinado del mundo comienza su ascenso en Alpnarkstad Y aborda un gradiente máximo de 48% pasando por bosques, prados y paredes rocosas Rigi Calpat Rigi Calpat Todo lo que siempre ha soñado está aquí Entorno alpino, vistas inolvidables, naturaleza impresionante, instalaciones de lujo, tratamientos de bienestar revitalizantes Báñese en un entorno de cuento de hadas con impresionantes vistas de los Alpes Su ambiente tranquilo y contemplativo lo convierte en un lugar perfecto para descansar y relajarse Y en un lugar perfecto para descansar y conectar Realiza un auto vehículo en Telerifico desde Vegis O en trend de montana desde Viznão O que tiene un parque de cabaña desde Viznão ...una experiencia de vida. Debajo del complejo de baños... ...el Mineral Baths & Spa... ...cuenta con una moderna zona de bienestar... ...con spa de cristal... ...baño de vapor... ...sauna orgánica... ...y una gran zona de relajación. Suiza... ...un país de que enamorarse. Consejos útiles. Los medios de transporte públicos son la mejor opción. Los trenes suizos son divertidos y quizás los más seguros del mundo. Usted y su piel deben estar preparados para enfrentar el viento helado alpino... ...y el calor de la gemenea o la sauna. ...frases útiles. Alpenblick Vegis. Alpenheim. Rigi. Rigi Zune. Hotel Bergzone. Hotel Bellevue. Hotel Pilatos Kulm. Radisson Blu. Luzerna. Hotel De Balance. Hotel Palace Luzern. Cascada Boutique Hotel. Hotel Schweizerhof. Dale me gusta a este vídeo. Cuéntanos tu opinión. Escribe un comentario. Comparte este vídeo. Ranismos. Curú de viajes. Contáctenos. ranismos. arroba. gmail.com Muchas gracias y suscríbete para más vídeos y experiencias de viaje. ¡Gracias por ver el video!